El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, su jefe, está en el teléfono y por alusión le vamos a dar un momento para que haga un descargo sobre el diálogo que hemos tenido respecto a él. Señor Aníbal Torres, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo le va? No, yo quiero hablar en este momento presencialmente con Jaime. Sí, acá estoy. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Lo escucho. Sí. Esto, he escuchado tus insultos. Serénate un poco. No son insultos. ¿Qué clase de periodista eres? ¿Tienes algún título de periodista? Seguramente lo tienes sin tesis. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Perdón. Serénate un poco. Estoy sereno. Serénate un poco. Usted serénese, imagínate. Lo que no te gusta, lo que no te ha gustado. Usted serénese porque usted emula a Hitler. Que no te haya gustado el mensaje del presidente. No, este, no, que no te haya gustado. No quiere decir que me puedas insultar. Yo nunca te he insultado. ¿Qué insulto? Yo te he guardado respeto. ¿Qué insulto dice usted que yo le... No, ¿qué insulto? No estás diciendo en este momento que a Aníbal Torres le patina el coco? Pero un poco, pues, ¿no? Un poco más en la vida, ni siquiera en mi vida vas a poder llegar a hacer algo, vas a poder hacer algo como el que se está hablando. Le está patinando un poco el coco, ¿no? Tú eres un vulgar periodista que falsea la verdad. Eso no es verdad. Yo no le admito eso. Gracias. No, yo no le voy a admitir ninguna clase de insultos a usted, por más premier que sea. Buenas noches, buenas noches. Yo no le acepto insultos. Gracias. Y le patina el coco. Evidentemente, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pero, Jaime, te expones, pues. Me expongo. Le patina el coco. ¿Era necesario? Puede ser. ¿Era necesario? Quizás se me fue la mano. Bueno, no era necesario. Pero él... No era necesario. Pero él viene a insultar. ¿Se da cuenta? Entra en un fuego cruzado, él lo puede tomar como un insulto también. O sea... No, no habría Rugby. Venga. Una. ... ... Es que...